que la que mata ya, a ver, fuerte ¿qué dice la oración, amigo Nicolás? dice ¿qué dice? ya no como da mi lo la la ya, pásame la la ¿qué es escrito? la leer bien la entonces, a ver, Nicolásito la oración dice Danilo, pásame la pomada Danilo, pásame la pomada Danilo, pásame la pomada sin separaciones a ver, Nicolás ¿cuál va a ser la primera palabra que yo voy a escribir en la oración número cuatro? Danilo, nada más muy bien a ver, Danilo acá está la primera palabra va a ser Danilo acá está la primera oración perdón, la primera palabra de la oración va a ser Danilo ya hasta acá ahora escucha Danilo, pásame la pomada esa es la oración ¿cuál va a ser la segunda palabra? pasa pásame ¿cuál será la siguiente palabra? a ver, ayúdenme Ángelo Luciana Esteve Manuel ayúdenme ¿cuál va a ser la siguiente palabra? Danilo ya está Danilo ya lo escribí pásame pásame muy bien pásame la siguiente palabra va a ser pásame 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 ya está no, no lo voy a borrar, hija pásame ahora ¿qué voy a poner? ¿qué me ¿qué falta? ¿qué sigue? pásame lleva aquí la primera la 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 muy bien la la ya está Danilo pásame ponga el tilde en la A por favor pásame la la no, no ahí está en la primera A en pa la pomada pomada la palabra pomada es una sola no po ma la ahí está ahí está pomada uy me me fui chueca me salí de la línea por favor ustedes no cometan mis mismos errores Danilo pásame la pomada la pomada la pomada a ver si ha terminado el que ha terminado me avisa por favor para que me ayude a leer la oración número 5 ahora se para a ver quien me puede ayudar a ver Esther terminaste no pomada no se se pasa pomada es una sola palabra ya a ver quien me ayuda quien me ayuda quien puede leer la quinta oración a ver vaya leyendo ustedes en su en su en su la espada la espada la espada la espada que dice la espada el soldado a ver dice el soldado tiene una espada el soldado tiene una espada el soldado tiene una espada mmm que oración más rara vamos a separarla ya muchas gracias Esther muchas gracias Carlos muchas gracias Luciana Gómez a ver entonces cual va a ser la primera la primera palabra que voy a escribir que voy a escribir el sold el soldado el soldado todo junto el primero voy a escribir el artículo el ahí voy a escribir acá ya el ya está el muy bien ya utilicé el artículo el ahora que palabra voy a escribir soldado soldado escribimos la palabra soldado dejando el espacio ah yo voy a enviar otro documento que es el último formulario ¿sí? soldado el soldado ya el soldado el soldado ya está acá soldado ¿qué será la siguiente palabra? tiene 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 ahí está el soldado tiene a ver ayúdenme ¿qué viene después? una 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 el soldado tiene una y por último ¿cuál será la última palabra? a ver Ángelo ¿cuál será la última palabra? Ángelo Dylan espada 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 chicos yo me estoy saliendo por favor ustedes no se salgan ya espada ahora sí ya la oración está separada correctamente el soldado el soldado tiene una espada ¿por qué no entiendes? ah lo de abajo ayúdenme sepáralo tú solito pues sepáralo tú solito tú ya sabes cómo se separan las palabras y así tú no ves no importa ya vamos a ver tú solito hazlo el soldado tiene una espada muy bien corazones terminamos de copiar por favor me avisan para poder borrar ya ves chicos así se separan las palabras ustedes tienen que saber cómo se escriben las palabras dónde le tengo que hacer la separación ya no voy a borrar hijo no voy a borrar espada la pa es la pa la pa la pa espada ya ya a ver voy a voy a no voy a contar hasta 15 ya voy a contar hasta 15 para no borrar a ver copiamos copiamos yo tengo hambre no voy a contar no voy a contar no voy a contar corazones ya ya voy a contar ya voy a contar en ret